Buenas tardes compañeros, compañeras de hoy sido cuando le venía planteando a la Ceci y decía recién hace un momento que mientras el compañero, electo, secretario general de este sindicato que tiene tantos años daba el informe, yo miraba y observaba como un par de compañeros, unas compañeras le gritaban todo tipo de insultos y pensaba, lo que explicaba la Ceci recién, todo bien compañero, compañera, pasa eso también cuando salimos o por ejemplo ahora que hablo, la gente que se ríe mucho y te mira hace unos años me temblaba todo y no era frente al gobierno como dijo una una vez ah que para de no de tiembla y no loco porque sabés que hay gente que te paras acá y te odia tanto y trata de anularte todo el tiempo y te grita, yo digo si lo hacen otros compañeros y compañeras también me parece mal, nosotros estamos planteando nosotros, nosotras, nosotres en nuestro espacio estamos planteando que haya continuidad de las actualizaciones trimestrales automáticas, anualizadas puntos para que se siga discutiendo los puntos de nivel medio para los cargos directivos y también algo que nunca tuvimos o que tuvimos muy poquitito que es algo sumamente importante para desarrollar nuestra tarea que es la compensación por el material didáctico y el equipamiento y todas las cuestiones a las que hacemos frente, pero además, ah ya casi no hay tiempo por supuesto que ahí era la moción de la mesa de 48 para esta semana y la próxima pero quería referirme, quería contarles, refrescarles ahora que hay muchos, muchas, muchas muchas veces que atén junto con profesionales feministas y activistas, hace varios años tuvimos el servicio de asesoramiento a las compañeras que sufren violencias, a las compañeras a las identidades nominarias y que sigue funcionando el Socorro Violeta en ATEM Provincial los martes de 16.30, 18.30 y que hay mucha demanda porque obviamente, si bien es un servicio que no está litigando, el Estado ha puesto una abogada que atiende, hace muy poco dijeron que le iban a hacer, hay ahora algunos avances pero el Socorro Violeta recibe muchas demandas y ATEM los sostiene, y también profesionales feministas y activistas. Bueno, iba a decir del paro, creo que todas sabemos, hay que parar el 9, pero no solamente parar porque son las reivindicaciones de ATEM, sino por la nuestra, Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Traves y Perdón.